Es un buen tipo, muy viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Se encarnaba mi comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. No... No... No. No, no... Que resupro... No, no. No... No. No, no... No. 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 Soy tu silencio y tu tiempo En esta tarde nos toca dar el último adiós de este domicilio, el señor José Asunción Román Cabrera A la cuenta de tres, por favor, las personas que tienen el cuerpo en hombros, nos vamos a inclinar Para así poder despedir al señor José Asunción de este domicilio A la cuenta de tres, uno, dos, tres Arriba, uno, dos, tres Arriba, uno, dos, tres A todos los presentes, a los familiares, amigos y vecinos del señor José Asunción Démosle unas fuertes palmas para que el señor los mejore a su presión Arriba, uno, dos, tres Arriba, uno, dos, tres Arriba, uno, dos, tres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido con los familiares presentes, con los amigos de mi padre, vecindad, por ayudarme a traer los restos de mi padre. Viejo, es la ley de la vida, que me va de mi lado, de mi costado. Gracias por los años que viviste conmigo. Gracias por haberme enseñado a trabajar, a sobrevivir y poder sacar adelante de la familia. No me quejo nada de ti, madrina, al contrario, discúlpame y perdóname si en algunas circunstancias quizás te hice renear o quizás no estuve de acuerdo contigo. Pero yo sé, desde el fondo de mi corazón, siempre te voy a considerar y siempre te voy a recordar como una persona positiva y de optimismo a seguir adelante. No te preocupes, mi madre que está presente, tu compañera, tu descendencia, siempre estaremos siguiendo los pasos que tú nos enseñara. Gracias, padre. A tus hermanos también presentes, te han venido, te agradecen. Gracias, gracias a Dios. Un aplauso por mi padre. Bien, queridos amigos, hermanos, familiares, del amigo José, yo sé que en este momento ya es la última hora de que no tenemos el cuerpo presente. Yo creo que el recuerdo de los familiares, de la esposa, de los hijos, de los nietos, hay un recuerdo que siempre deja un ser que está en la tierra, ya sea bueno o ya sea malo. Siempre hay un recuerdo que recordar de alguien que va de parte de esta tierra hacia el otro lugar. Quisiera decirles que la muerte ya está establecida de parte de Dios por causa del pecado que el hombre pecó. Dios le dijo al hombre, pero esto no queda ahí. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, hay algo que habla para el profeta. Muchos de los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que no queda solamente en este lugar del cementerio, sino que hay algo más después de la muerte. Hay una resurrección. Si los profetas lo hablaron que había que una persona resucitar otra vez, nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra lo declaró y dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que después de la muerte hay una resurrección. Y esa resurrección y esa autoridad le dio nuestro Señor Jehová de los ejércitos, le dio toda la autoridad al Hijo para que a través del Hijo cada uno de nosotros demos cuenta a Dios. Lo voy a leer un pasaje bíblico en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más a pasado de muerte a vida. Hay un requisito de parte de nuestro Señor Jesucristo el que cree en la palabra de Dios el que cree que Jesucristo vino a la tierra el que cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación más a pasado de muerte a vida. Hay mucha gente que rechaza a Dios hay mucha gente que conociendo los caminos verdaderos de Dios lo rechazan ahora han rechazado a nuestro Señor Jesucristo han rechazado su palabra han rechazado sus mandamientos un día los que rechacen o no rechacen vamos a morir pero la sentencia y la autoridad y la puerta lo tiene nuestro Señor Jesucristo el único que puede darnos el lugar indicado ya sea para el reino de los cielos o ya sea para un castigo eterno y miren lo que dice el 25 de cierto de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeran vivirán la voz de Dios la voz de nuestro Señor Jesucristo un día será se dará a notar una voz con voz de estruendo con poder y gloria vendrá del cielo y llamará a cada uno de los que están en los sepulcros y los que hicieron lo bueno irán a la vida eterna lo voy a leer más adelante porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre y dice el 28 no te maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno escuchen bien y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida escuchen los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida o sea aquí en la tierra cuando nosotros estamos vivos hay una esperanza de tener que formar nuestra vida ordenadamente delante de Dios cuando uno muere hoy en el camino durante el trayecto que veníamos escuchábamos himnos congregacionales a través de la banda escuchábamos también marinera guainos y que es lo que decimos eso le gustaba al finadito y hay que darle la oportunidad al último ella no tiene potestad ya no tiene autoridad de escuchar ni de ver ni de oír ni sentir quienes están aquí pero los que estamos vivos todavía tenemos conciencia de escoger lo bueno y lo malo así es que cada uno de nosotros mientras que vivamos tenemos que escoger qué es lo que vamos a hacer lo bueno o lo malo eso queda a criterio de cada persona eso queda en voluntad de cada uno Dios no te obliga de que le obedezcas de que le sirvas no te obliga pero depende de ti depende de mí cómo te conduces para respetar a Dios y dice para terminar más los que hicieron lo malo resucitarán para una condenación entonces quiere decir que esto no se ha terminado esto no es peregne muchos dicen se va a su casa eterna aquí es su casa todo se terminó cierto del cuerpo se terminó pero el espíritu es que Dios lo dio y Dios lo vuelve a tomar y un día ese espíritu va a tener que unir a este cuerpo y levantarlo para dar cuentas delante de Dios en el libro de Tessas adolescences habla muchos de los que duermen serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua no solamente habla un libro habla muchos libros alguien un día dijo cómo no va a poner una sentencia a Dios si el Señor no hubiera puesto esa sentencia el hombre se viera desenfrenado totalmente a pesar que hay una sentencia el hombre o la mujer siempre su camino su dirección es hacerlo malo pero quiero decirles hermanos qué bonito es obedecer a Dios cuando estamos vivos qué bonito es servir a Dios cuando estamos vivos qué bonito es dejar un recuerdo cuando estamos vivos algo bueno algo deseable para la familia creyendo y respetando a nuestro Dios Todopoderoso así es que todos los que escucharon yo creo que siempre en todos los los intierros de las personas que mueren siempre hay un mensaje un mensaje para cada uno de nosotros cuando un día nosotros también lleguemos al mismo lugar ya no habrá escapatoria de que no me dijeron de que no me enseñaron de que no me dijeron la verdad cuál era siempre anunciamos el evangelio de la verdad que Cristo es el camino la verdad y la vida así es que la verdad yo no puedo garantizar del amigo José no puedo decir está en la presencia de Dios muchos dicen fácil es decir ya está arriba o ya está abajo Dios tiene la palabra pero solamente hay que escuchar y decir si hizo lo bueno irá para la vida eterna pero si hizo lo malo hay una condenación para cada persona muchas gracias Dios les bendiga agradezco a todos la compañía que están presentes ahorita que me ha acompañado acá a mi querido cuñado y lo que me ha estimado harto todos todos los hermanos lo agradezco también a mi hermana que están presentes y a todos los hermanos que están presentes agradezco a todos a todos a todos que han hecho presente acá en esta en esta compañía que se encuentran ahora gracias a todos gracias cuñadito te vas descansa en paz estás en tu casa cuñado ya nunca más te verás tu familia nunca más te nuevamente recuerdo más cuidado te recordarás muchísimas gracias ¡De viva Chuclui! ¡De viva Chuclui! ¡De viva Chuclui! Estimados presentes sean ustedes muy buenas tardes agradecer muy de veras a los familiares los amigos las amistades de los vecinos y todos los que estamos presentes el día de hoy acá para dar su despedida o el último adiós a Fusión Roca Cabrera de veras te quedas en tu morada muchas gracias por estar aquí presente y un último adiós es decirle tres viva para mí querido padre agradecer a mi hermano mi tío Jorge Julia mi hermana mi hermana también que está presente y todos los que estamos presentes aquí el día de hoy muchas gracias mi esposa mi tía Angélica y todos y hoy no vino para acompañarnos mi hermana se quedó a la casa y vamos acá muchas gracias voy a hacer tres presentes para mi padre asuncio Roca Cabrera presente presente asuncio Roca Cabrera presente presente asuncio Roca Cabrera presente sí muchas gracias gracias un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!